¿Qué pasa, crack? ¿Vas a caer aquí tú? ¿Esto lo quieres para ti, dices? No llega. ¿What? Por Dios, mi p***a vida. ¡La liada! ¡La liada! ¿Qué te has comido, campeón? Es para meterla en libros de... ¿Qué hace? ¿Qué hace este hombre? Está loco. ¿Qué hace ese hombre? ¡Yo me piro! Desde que empecé a subir vídeos, he subido muchísimos juegos al canal. Y siempre he dado el mismo mensaje. Chicos, yo no soy buenísimo al juego en el que me estáis viendo. Buenos, de verdad, son los jugadores competitivos de cada juego. Pues de Call of Duty, de Fortnite, de The Clash Royale. He llegado a subir el canal de todos los juegos por los que hemos pasado. Pero sí que es verdad que siempre he tenido una mentalidad de mejorar, de analizar lo malo que era ver a los mejores jugadores e intentar mejorar, esforzarme al máximo. Y al final hemos conseguido un buen nivel en todos los juegos que he subido a este nuestro canal. Si bien más lejos, miradme en Minecraft. En Minecraft empecé siendo un manco. Y lo soy hoy en día, incluso más. ¡Qué malo que soy de ese juego de cubo! Para mejorar en un juego, en este caso Fortnite, yo siempre he dado el mismo mensaje. Tienes que jugar y tienes que ver a los mejores. Para mí hay un jugador al que le tengo infinito respeto por una razón principal y es que es de los mejores jugadores del mundo con mando. Inclusive, ¿el mejor? Su nombre es Walfith y es este pequeño c***rón de aquí. ¡16 años! ¡Venga, eres! No me vaciles. ¿Qué que es ese? ¿El mejor de mando de Fortnite? Estás totalmente loco. Quedó segundo en el Mundial de Duos. Lleva ganados en Fortnite, en premios, en earnings, como se dice en inglés, más de un millón de dólares. Y sin ir más lejos, este soy yo en directo reaccionando a la última partida de Walfith en la FNCS de solos, el último torneo que hubo en Fortnite en solitario. El que quedó segundo, el mejor de Europa con mando y se embolsó 100.000 dólares. Es que está borracho este hombre. Es que juega otro juego, bro. Juega otro p***o videojuego. ¡Ah! ¡Ah! Walfith, dos kills. Jugador creo que... ¡Ah! Es Dios, o sea... Yo, perdóname que lo fanboye demasiado, pero me parece Jesucristo. Está en la pared. O sea, que se meta dentro del cubo y buenas noches. Atentos. No, no paniquea, no paniquea, no paniquea, no paniquea. Se le mete a alguien dentro del cubo, pero no paniquea nada. ¡Y se va en la entradera! ¡Wow! Se va a meter otro, se va a meter otro. Y aquí ya va a subir. Vamos a ver qué pasa. Si alguien le está esperando, Walfith a 28 de vida va a morir. La madre que me parió. No se puede salvar de esto. Es imposible. ¿Qué cojones va a hacer? ¿Pero cómo rota? ¿Pero quién eres? ¡Wow! ¡Wow! La madre que lo parió el chaval. El chaval de 14, 15 años que está totalmente enfermo. Hay que muer, hay que muer. ¡Wow! 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 ¡Es Dios! ¡Pero ese flip! Estaba muerto en la tormenta. Ha encontrado dos peces. Y ha sobrevivido por eso. Y mata a otro. No, no le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo a meterse. ¡Mata a otro! ¡Wow! ¿Qué es esto? La madre que me parió. Va a matar a otro. Y muere. Y muere. Y muere. ¡Madre de Dios! Ahora que conocéis más que de sobra a Wolfeith y sois conscientes de lo bueno que es este chaval, os voy a contar la bonita historia de amor, cómo empezó todo entre Wolfeith y The Grecox. Resulta que una noche a una hora prohibida de la mañana estaba jugando con Jovetti, joder. Otro jugador de mando de lo mejorcito de España, este Ameretics, le como la boca y es mi hermanito. Estábamos jugando del chill de moda arena cuando efectivamente nos encontramos a Wolfeith. Y es que nosotros no parábamos de ver en la feed, Wolfeith ha matado, Wolfeith ha matado, Wolfeith ha matado. Y sabíamos, por muy bien que jugáramos, nuestro momento iba a llegar. Está Wolfeith en la partida, verás quién nos mata. ¿Está Wolfeith en la partida? ¿Está botilando? Sí, no, no, no para, no para. Wolfeith, ahí está. Son estos, eh, bro, creo. Yo me voy para arriba, eh, creo. ¿Qué onda? Tiro para arriba, tiro para arriba. ¿80? ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Es que es lo peor del juego! Y él lo supo, él lo supo porque con Jovety se lleva, lo conoce y también sabe quién soy yo y hubo una segunda partida. Esto ya fue el... ¡Ah! De hecho voy a ir ya. ¡No, no, son ellos, son ellos, son ellos! ¡Son ellos! No, 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 no. Saben que estamos aquí, lo saben. ¿Dónde vienen, crack? Está uno aquí arriba. ¡Hijo de p***! Estoy peleando con él, venga, te dejo con Wolfeith. Le he quitado 43, bro. Me bajo. Vamos a fusiles de amor. A Wolfeith le he quitado 43, bro, te lo haces seguro. Pero, pero, yo creo que te... Así que después de esto, chicos, dijimos, mira, no tenemos nada que perder a tomar por saco. Y a mí, la ilusión que me hacía enfrentarme a un tío que ha ganado más de un millón de dólares solo en premios de Fortnite, que tiene 16 años, que te coge con el mando y te pega un 200 antes de que tú hayas construido o ni siquiera sacado el arma, a mí me motivaba muchísimo. Es lo que se llama la mentalidad, la mentalidad tiburó, de mejorar y enfrentarte a los mejores para que te... Ten un poquito de candela y así a lo mejor espabilas. Así que esto es totalmente cierto. Retamos a él y su dúo con el que estaba jugando aquella noche al 2 vs 2 realista de Fortnite. En mi vida entera me han dado tal patiza. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué pasa? Tú ciérrate, tú ciérrate. Pues va a hacer replays a la primera. Eso es verdad, ¿eh? ¡Una de vida, rata! Me cago en mi p*** vida, bro. ¿Y a Viti, matalos o estás fuera del club? ¿Cuál? Buah, y el otro arriba de montaña. ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡What! ¡Es que está loco! ¡Ah! ¡Casi no, casi! ¡Tírate la p*** de mi vida! ¡Tírate esta vida de m***! ¿Lo ves? Está aquí, ¿eh? ¿Lo ya pico? ¡No! Pero va rompiendo las construcciones de un tiro. Eso es imposible. Eso es imposible, ¿no? Esa kill era mía. La rampita para atrás, tal, sus cosas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, gente, quiere matar al Wolf. Ok, ok, Greg. Come, come. Yo te quedo. Greg, crees que va a hacer un 1 para 1. ¡Créetelo, bro! ¿Cuánto crees que va a tardar en matarme? ¡Bua! Espera, bro, que no sé dónde se... Espera, dile que repita. Dile que repita. ¡Repita, repita! Se me ha olvidado, se me ha olvidado jugar, gente. Vamos para allá. Es que sí que hay que repetir, Greg. Sí, sí, sí. Dale otra, dale otra. ¡No me gusta! ¡Joder! Bueno, chicos, creo que no hace falta decir nada más, pero tengo una propuesta. Ya sabéis que la configuración de mando que llevo se basa en llevar la exponencial y todos los jugadores pros de mando llevan la lineal. Y yo os quiero hacer una pregunta. ¿Queréis que después de tanto tiempo esta persona de Grecox se pase a la configuración lineal, copie la configuración de los pros, de Wolf y de los mejores jugadores del mundo con mando y a ver de lo que somos capaces de mejorar? ¿Se ve un apoyo bestial en este vídeo tan especial? Os lo prometo que lo haré. Y aunque en un principio vuelva a ser un manco y me tenga que acostumbrar con la mentalidad tiburó que compartimos y la que siempre nos ha impulsado a mejorar, seremos siendo mejores jugadores con mando. ¡Y sí, tengo más! Para terminar, nos metimos en el típico mapa de 1 vs 1 con las rampas. Antes de dejaros con eso, chicos, que ya yo creo que es la... Bueno, es que no, es que juega tan rápido y tan bien. Os diré que no os olvidéis de que este sábado es el evento, lo haré en directo en Twitch, también lo subiré en YouTube, el contador, ahora sí que sí, la semana que viene, nueva temporada. Y por último, parece que esta noche va a salir en la tienda la skin de Loser Fruit. Os acordáis que cuando anunciaron las skins de Fortnite de la serie de ídolos, era Ninja, Loser Fruit y de Grefg. Y diréis, Grefg, ¿por qué te alegras de que saquen la fruta? Porque eso significa que la skin de Grefg, nuestra skin, está cada día más cerca. Esa es Peter V7, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Bueno, me ha matado porque ha querido, o sea... Vamos a ello. Ok, 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 ok. Lo voy a matar porque ya me ha inflar la p***. Falta. ¿Qué? ¿180? ¿Has escuchado? Eres un maldito. ¿Qué pasa? Es normal, en plan, cuando te vacila ya, tu mente se desconecta y dices, no sé jugar este videojuego. Entonces te quedas ya esperando a que te mate. Ya está, bro, es creérselo, es creérselo. Si yo me lo creería, estaría en la FNCS. Sí, bro, sí. Hostia, qué guapo contra el Wolfie. Bro, esa f*** ya es. Cuando lo he visto, digo, guau, qué guapo, tío. ¿De dónde estás, bro? Eh, Londres. Y tú eres, eh, 16, ¿verdad? Sí, señor. Quiero ser como tú. Tú eres mi idol. ¡Ah, nada! ¡Buenos, amigos! ¡Nadie, mi amigo! No, no, no creo, ¿no? No, no, no creo, ¿no? Tú eres mejor de mí. Sí, bro, gracias. Te maté porque de Scar, ¿sabes? La próxima vez te maté a Pikachu. Tío, que coge toda la primera, bro, que está en la f***. ¿Qué pasa, tío? Es que voy a intentar hacer todo mío. Espera, así. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Me ha hecho un cubo, me ha hecho un cubo y yo no he ido. Me ha hecho un cubo y yo no he ido. ¡Let's go! ¡Wow! Me he pillado toda la primera. ¡Oh, my! Eh, eh, ¿qué es tu pin, bro? You are playing in the core of the earth, you know, in the núcleo. I'm on zero, I'm on zero. Ah, zero. Tiene cero, tío, ya tengo yo diez. En plan, ya estamos hablando de unidades tan pequeñas y cosas. ¿Cómo te coge la pared? No, no le ocurre. ¡No! Wolf, ¿crees que eres el mejor jugador, el mejor jugador de control? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿De Europa o de la guerra? De la guerra, fácilmente. En la guerra, en la guerra, fácilmente, dice. Ok, ok. Es que es imposible encerrarlo porque sale tan rápido. De un cubo, bro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a matar, eh. Lo voy a matar. Lo voy a matar por vosotros. Lo voy a matar. Primero que hagas Naito si antes Un tryharding, let's go Let's go, let's go, el chuo, el chuo Ah, es que te pego donde es para seguir Para que quieras más I go, I go, I, I go to sleep I go, I go, I go, I, I go I go, I go, I, I go, I go